Buenas tardes con todos, bienvenidos a esta coronilla. Los invitamos a seguir poniendo sus intenciones y a unirnos en oración por cada una de ellas. Espíritu Santo, Consolador Divino, amable huésped del alma y paz maravillosa, purifica nuestras manchas, riega nuestra aridez y cura nuestras heridas. Madre querida, acógenos en tu regazo, cúbrenos con tu manto protector y con ese dulce cariño que nos tienes a tus hijos, aleja de nosotros las trampas del enemigo e intercede intensamente para impedir que sus astucias nos hagan caer. En ti confiamos y en tu intercesión esperamos. Amén. Entregamos esta coronilla por la Santa Iglesia Católica, por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas y todos los fieles para que ejerzan los dones del Espíritu Santo, para que el miedo sea conquistado por el amor de Cristo, para que aumente nuestra fe católica, ensanche nuestra esperanza y crezca nuestro amor por Dios. Por Colombia, Nicaragua, Paraguay, México, Perú, por todo Latinoamérica y por los gobernantes del mundo entero, para que guiados por la luz de tu Espíritu Santo, gobiernen con rectitud, sin violencia ni desigualdad, para que cesen las ambiciones, desaparezcan las injusticias y enemistades, y brote por todas partes el amor y la paz. Por todos aquellos que a causa de su fe son perseguidos, por los enfermos para que sean sanados, por todas las familias, especialmente por aquellas que pasan por momentos de angustia y desesperación, por las vocaciones religiosas, por más sacerdotes y religiosas santos, por nuestra conversión, la conversión de nuestras familias y la conversión de todos los pecadores del mundo entero, especialmente por los más necesitados de la misericordia de Dios. Por las intenciones de María Teresa Rojas Sorué, Araceli Gómez, Angélica Oliveira, Gladys Campos, Yolanda Ramos. Por la salud física y espiritual de Ricardina Rodríguez Muñoz, Luis Cosanatán Muñoz, Luis Santiago Audifred Yañez, Eduardo Rojas, Rosario Ruiz, Ilusión Piñarreta Vega, Soy la Bobadilla Namoc. Por cada una de las intenciones de todas las personas que nos acompañan en oración a través de esta coronilla, por los agonizantes para que sean perdonados, por los más necesitados, por los más abandonados, por las personas que nos piden oración, por todas aquellas que la necesitan, por quienes deberíamos orar, por quienes oran por nosotros, por tantas necesidades e intenciones. Por las almas de los niños abortados que están en la oscuridad, por las almas del purgatorio, especialmente por nuestros familiares y conocidos, por todas las almas que no tienen quien ore por ellas, por todas las almas que hayan atado a nosotros o a nuestras familias, y a todas las almas que se encuentran en cualquier rincón de esta casa. Para que se abran las puertas del cielo, se rompan esas cadenas y grilletes que los tienen atados, que sean purificados en su mente y corazón con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, y vayan a la presencia de Dios Padre, todas las almas que Dios así desee. Amén. Iniciamos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el océano de la misericordia se abrió para todo el mundo. Oh fuente de vida, insondable divina misericordia, envuelve el mundo entero y vacíate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús como fuente de misericordia para nosotros, Jesús, en ti confío. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Acto de consagración y desagravio al sagrado corazón de Jesús. Oh corazón de Jesús, yo quiero consagrarme a ti con todo el fervor de mi espíritu. Sobre el ara del altar en que te inmolas por mi amor, deposito todo mi ser. Mi cuerpo, que respetaré como templo en que tú habitas, mi alma, que cultivaré como jardín en que te recreas. Mis sentidos, que guardaré como puertas de tentación. Mis potencias, que abriré a las inspiraciones de tu gracia. Mis pensamientos, que apartaré de las ilusiones del mundo. Mis deseos, que pondré en la felicidad del paraíso. Mis virtudes, que florecerán a la sombra de tu protección. Mis pasiones, que se someterán al freno de tus mandamientos. Y hasta mis pecados, que detestaré mientras hayan odios en mi pecho. Y que lloraré sin cesar mientras hayan lágrimas en mis ojos. Mi corazón quiere ser desde hoy y para siempre todo tuyo. Así como tú, oh corazón divino, has querido ser siempre todo mío. Tuyo todo, tuyo siempre. No más culpas, no más tibieza. Yo te serviré por los que te ofenden. Pensaré en ti por los que de ti se olvidan. Te amaré por los que te odian. Y rogaré y gemiré. Y me sacrificaré por los que blasfeman de ti sin conocerte. Tú, que penetras los corazones y sabes la sinceridad de mis deseos. Comunícame aquella gracia que hace al débil o omnipotente. Dame el triunfo del valor en las batallas de la tierra. Y ciñeme en el olivo de la paz, en las mansiones de la gloria. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por unirse en oración con nosotros. Los invitamos a activar la campanita y a suscribirse.